Cuando Dean tiene Dean vale Cuando Dean no tiene no vale ni Dean vale Estas mujeres te dicen si, si, si tienes el bling bling El dinero ching ching It's a worldwide, no humbly and we sing It's for all the baddest girls in the world we sing And you know she gets down That's why she's the baddest girl in town No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like oh my god Mira, mira, esta chica está que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Tremenda hosteadora, prendida abusadora Caricera 24 horas Tiene siete amiguitas que dicen que son de cora Cuida si bailas con ella le dicen la destructora La tumbara, la corrala Yo loco que entra a la disco vestida de gara Pucho y el barrio la envidia pero ninguna ni guara Ella sabe bien quién es el tigre de la bengala Mucho flow, estilo la reina del swing Yo quiero verte de nuevo el trataje del delfín Si bailas con ella te hechiza Siempre tiene planes, ella nunca improvisa No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like oh my god Mira, mira, esta chica está que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Todo el mundo sabe que yo no soy santo Y todo el mundo sabe que es lo que yo canto Mami, ya tu sala, jugá Ahora toma una decisión, educá No mami, no soy un hombre normal Para mí la vida es para gozar Para mí la vida es para jugar Eso vamos a vivir la vida y disfrutar Baila, déjame ver cómo tú mueves esa salla Ella es candela, fuego, falla No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like oh my god Mira, mira, esta chica está que quema The baddest girl in town Where, 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 where? Where, 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 where? Where, where? Where, where this girl is. Hey, it's baddest girl in town Ahí arriba Yeah Puerto Rico juego The baddest girl in town Gracias.